Y respecto para mi generación, digamos, la generación que dio el día de hoy, del 8 a los 80, yo creo que Chau López también fue muy importante como una válvula de escape, digamos, de ser una generación que vivimos en medio de una crisis política, una crisis económica, y digamos, y sentarse al frente de una televisión a las seis de la tarde, prender el aparato y tener este programa, digamos, que se mostraba, con humor también, problemas, pero de una manera humorística y amable, era crear una suerte de válvula de escape para toda una generación como la de Perú, no solamente en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica que también vivían crisis también económicas y también políticas. ¿Cuántos años tiene don Arturo? 40. ¿Usted qué curso se enseña en la Pontificia Universidad Católica de Perú? He visto cursos técnicos como de estadística, pero también cursos de ciencia política. Don Arturo, ¿y con cuál de los personajes de la vecindad o de Roberto Gómez Bolaño se queda? Es una buena película que don Ramón, el personaje de la vecindad que más me traía, y el personaje, digamos, de las otras, de los otros sketchs, creo que el personaje de Los Lositos, de Lucas y Sobería, sabemos que está mucho de Caparrón por una parte, ¿no? ¿Y desde qué edad usted ve o ha visto estos programas cómicos en la televisión? Bueno, me imagino que tenía uso de razón, porque estos programas tienen cuatro décadas en el aire, y los he visto hasta que he podido, ¿no? Oiga, volviendo a eso de Lucas, dígame licenciado, dígame licenciado, y bueno, ya no hay quien le diga licenciado a Lucas, ¿no? Sí, pero justamente quedará, pues, las frases, este, como, digamos, como, como inmortales, ¿no? Digamos, y de hecho serán, creo yo, frases que ya son más allá de personaje y que han quedado ya en la cultura popular, exactamente, ¿no?